Esta noche en Tal Cual, el hombre que más sabe de espectáculo y farándula. Sergio Marabolí, no se lo pueden perder hoy en Tal Cual. Bienvenido, ¿ah? Gracias. Perfecto, eso era, gracias. ¿Lo pasaste bien? Sí, te tení bien. Hoy estamos muy nerviosas con Marlene porque tenemos un invitado de lujo, como les decía antes de pasar a comerciales, don Sergio Marabolí, el hombre que más sabe de espectáculo y de farándula. Nunca pensé que te iban a traistar, nunca. Bueno, yo te quiero empezar ya, Marlene, tú tienes que hacer las preguntas que quieras. La farándula y el espectáculo, ¿están de vuelta, Sergio, o no? Todo el rato. Todo el rato. Yo creo que, si estamos hablando ahora de espectáculos y farándulas, porque ya volvió hace mucho rato, hace unos dos años yo creo, pero hay que recordar, recordemos el primer evento de farándula, para darle contexto. Sí, correcto. 1999, Discoteca Scuba, ¿se acuerdan de Scuba? Sí, me acuerdo. Mitagura, la locura. Digan, todos los famosos recién estaba partiendo ahí la relación de Samurano con Kenita, La Raín, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que existía la Tite Auber? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Se fueron a bailar Samurano con la Kenita de La Raín, y Tite Auber aparece entre el público, le sacaron de... Era Daniela Camp, era la Daniela Camp. Daniela Camp, con tener razón, con la Tite Auber. Exactamente. Y se sacaron de los mechonazos, y ahí parte la farándula. De hecho, ese día, al día siguiente de este episodio en 99, el día de la tercera titula gigante con la foto del escándalo de Daniela Camp con Samurano, la Tite Auber, y de ahí al día siguiente, última noticia, y de ahí parte la cuarta, y ahí parte la farándula... ¿Cómo se entera la prensa de ese mechoneo? No había redes sociales. Por eso te digo, ¿cómo se entera? O sea, estaba Samurano bailando con Tite Auber, y Samurano era Samurano, entonces le cuentan a Daniela Camp, imagino un teléfono así con discos, y dice, oye, ¿qué es Samurano? Y partió Rajá para la discoteca, y ahí quedó la embargada. Y de ahí parte, curiosamente, ese es el primer episodio importante de la farándula criolla, y después pasó mucho tiempo, después se puso una farándula agresiva. Muy agresiva. Hubo muchos programas, en un momento hubo siete programas, ese coupé, intruso, ¿sabes? ¿Primer plano? ¿Primer plano? ¿Dónde? ¿Primer plano el director y el que tenemos ahora? Sí, pues. Mira lo que es la vida, y yo odiaba a este director. Nunca se me olvida el primer plano que a nosotros nos dieron, duro, 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 duro. Es que era bueno, porque era una carnicería, pero... ¿Tú estabas de acuerdo con esa farándula dura? Yo creo que cuando se viola la privacidad de las personas, ya es distinto. Ya. Porque a lo mejor todos podemos tener incidentes, un romance... ¿Hasta dónde está el límite? Cuando hay niños de por medio. Por ejemplo, tú me preguntás ahora, yo creo que hay dos temas que están potentes ahora que hizo volver la farándula, por lo menos en los últimos seis u ocho meses. Sí. Que a mí es Gara Caldirola, Mauricio Pinilla, pero Daniel Aránguiz con Vago Valdivia, creo que es muy tóxico, es muy fuerte, porque ella habla mucho. Yo creo que esto se llama incontinencia verbal. Ya. Y... Además ella está de panelista en un programa de farándula. Y habla de ella misma, y hace llamado, y ahora el mismo Atuchi, que era su pololo, le dijo, anda soltero al reality, Tierra Braga, Canal 13. Sí. Habla mucho. Pero se puso sabroso cuando, cuando entró la diputada de por medio. Claro. Pero sí, está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Marlene y Raquel? Cuando hay niños de por medio, ya hay agresiones físicas, ya es distinta, y ahí uno empieza a resguardarse. Perfecto. Porque claro, Mago Valdivia, ¿qué pasa con esos niños, que son esos chicos en el colegio? ¿Qué pasa psicológicamente detrás de ellos? Porque ellos no tienen filtro, ellos no... pero ¿de quién es la culpa? ¿Del director del programa, del director del diario? A ver, ¿En presentar la noticia y dejar, o sea, involucramos a los niños, o los niños los dejamos aparte? ¿De quién? Yo creo que en este último tiempo, hay mucho resguardo, y bueno, está Maduro Caro acá, en todos los espiezos de editores y directores, hay mucho resguardo con el tema de la dignidad de la mujer, que es súper importante ahora, el tema de resguardar a los menores, entonces el tema de la maestra Orsini, con Daniel Arangui y Mago Valdivia, se tratan de una manera distinta, pero igual, a lo que me refiero yo, que es mucho más fuerte, porque los niños están igual, porque directamente igual están afectados. Además, hay mucho bullying en los colegios, de hecho, supimos que la hija mayor de Mauricio Pinilla se tuvo que cambiar el apellido, se puso el apellido de la madre, porque lo molestaban muchísimo en el colegio. Ahora las redes sociales están mandando mucho, antes no existía eso. Y además que hay muchos datos falsos de las redes sociales, o sea, ayer daban al Nero Piñera muriéndose por un paro cardiovascular, y resulta que llamaba por teléfono, y el negro, yo mismo lo llamé, me dijo, oye, si es que estoy, llero de la mala nunca muere, me dijo, pero te di cuenta que estaba quedándole embarrada a nivel nacional, porque Nero Piñera era un emblema de la farándula, y que ha traspasado todas las generaciones de farándula. Ahora, Sergio, tú eres un personaje que nos conoces a todos, a todos los de la farándula, a todos. Tú los conoces, si uno tiene una yayita, tú la conoces, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Sí, nosotros sabemos. Ahora, el director del diario o el director de un programa, si le tiene buena o no a un famoso, llamémosle famoso, para que usted más o menos entienda, ¿tiene consideración en presentar una noticia o no? Yo creo que sí. ¿Hay favoritos? Yo no le voy a mentir a ustedes, porque la idea es que sea como súper relajado. Hay personajes que son famosos y que tú lo entrevistas y dicen, no, llámame por teléfono mañana, llámame por teléfono mañana, y después aparecen entrevistando, apareciendo en otro medio. ¿Ya? Entonces ahí uno pasa la cuenta, pero uno pasa la cuenta no para vengarse, porque generalmente después uno dice, las cosas caen por su propio peso, y si pasa algo malo, uno publica grande y como corresponde. Perfecto. ¿Ya? Pero hay unos ciertos códigos también, que son códigos que tienen que ver con no inventar algo respecto de ti, mejor te paso la cuenta con algo de verdad. Te paso la cuenta a ti, Marlene, con algo que realmente te pasó y nadie sabía, pero lo sé yo, pero yo no me voy a nada de mentir. Entonces, distinto es que yo podría inventar algo, porque yo sé que hay muchos personajes en el espectáculo que ustedes saben perfectamente, muchos con nombres y apellidos, que tienen cuestión al boleo, pero es terrible. Eso, a eso yo voy. Te afecta tu vida, te afecta tu dignidad, y hay irresponsabilidades. Muchos personajes que sobre todo están en redes sociales, y esos son los que no tienen filtro, no tienen un director arriba, no tienen un maduro caro, no tienen un editor periodístico, no tienen nadie que les dice nada. Entonces, yo puedo decir, no sé, Raquel Agandoya, acusada de acoso sexual, a Sergio Paragoli. Correcto. Y te tiro, tiene información. Exacto. Y resulta que, que aunque sea mentira, para poder decir efectivamente que esto fue, ya se armó algo, ya que todo el mundo opina, y yo vi el matrimonio, y tú perdiste tu relación, qué sé yo. Ahora, mucha gente que tal vez no era famosa, iba a primer plano, porque les pagaban tres, cuatro millones, o cinco millones, a hablar de que habían tenido algo con un famoso, o que habían, incluso estas señoras que habían trabajado en la casa de un famoso, porque les pagaban. Y a todos les pagaban, y, pucha, la plata al final mandaba, y esta gente dejaba como chaleco del mono al famoso. Y hace cinco años, inventando incluso, y hace cinco años, en primer plano, a una ama de llaves de un famoso, le pagaban un palo y medio que se lo ganaban en seis meses, hace cinco años. Eso es verdad. Y ponían al famoso, y después, en otro estudio, pero en directo, ponían así, ella me pegó, ella me trataba mal, me hacían limpiar con mis manos, y le pagaban. Entonces, ahí todos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacerles contrato de confidencialidad, y todo el cuento, pero igual se venden. Ahora, ustedes, te estoy hablando de la farándula dura, tanto el medio escrito como los medios de la televisión, tenían estos periodistas que le llamaban noteros, que decían, yo necesito que traigas una declaración de este famoso, aunque estés 24 horas parado. Eso no existe ahora. Ahora no existe. ¿Sabes por qué? Porque son flojos, la generación de ahora es tan floja que yo tengo periodistas. Mira, les voy a dar un dato. Me encanta que digas la verdad. El periodista así como joven, tú lo mandas a reportear, oye, Juanito, habla con Mariano Oliverí porque me contaron que parece que va a tener un programa nuevo o va a lanzarse nuevo a la alcaldesa de Viña. Y después te respondes y lo que responde, me dejó en visto. Me dejó en visto, esa es la respuesta. No va a la casa, no va a hacer el plantón. La generación de cristal que le llaman ahora. Ah, le mandan un WhatsApp. Pero es que para eso lo mandas tú. La gracia es que te esperan a la salida del cabajo, a la entrada de tu casa y tienes una lata. Tienes móviles para reportear, tienen un fotógrafo para reportear. Y no, me dejó en visto. Entonces ahí te doy cuenta que la generación de ahora no es el mismo periodista que estaba durante... No reporteamos. O sea, imagínate que yo cuando partía reporteando hace mucho tiempo, yo me iba a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana recorriendo todas las discotecas. Los shows de la Marlene, de Carla Valero, que hasta la zapallita italiana andaba dando vueltas por ahí y las peleas de Navi Chadú. ¿Te acuerdas de esos personajes antiguos? Sí. Entonces tú andas en la discoteca. Y ahí saca información porque no había en redes sociales. Tienes toda la razón. Ahora tú ves Kai y voy a reportear. Hay gente que reporteaba por el Instagram. Ah, ¿sabes qué? Raquel Alcantoña con Félix Zuleta terminaron. ¿Por qué? Porque se dejaron de seguir. Es claro. ¿Cachai? Así. Entonces, pero hay que ser experto en eso también. Exactamente. Exactamente. Los expertos son expertos. Entonces, también hay que saber bien la cuestión, ¿pocachai? O la otra noticia fácil es cuando, pues de tú, una seguidora le dijo tal cosa a Raquel Alcantoña, pero es un comentario de Instagram que es súper fácil reportearlo. Nosotros tenemos cuero de chancho. A nosotros nos dan lo mismo. Pero hay gente que no está en el medio y que obviamente les afecta el entorno de esa persona. Antes, ponte tú, los programas de farándula salían a reportear en las noches de discoteca en discoteca a ver si encontraban algún escándalo o alguien. Y con la grabadora ahí porque tenías que ir con la grabadora porque ahora con el celular se listó ahí. No seguían en la carretera, oye, no seguían. Entraban al aeropuerto porque entraban la cámara, ahora está totalmente prohibido. Arrancando en la carretera, o sea, ¿cuál Lady Di? Peligroso igual. Peligroso igual. Porque un montón de autos siguiéndote cuando salías de un programa. Bueno, sin preguntar a mí, el más importante de todos, que yo creo que es negativo igual, pero yo creo que lo más fuerte de la farándula chilena de los últimos 30 años o 40 años yo creo que fue la muerte de Camilo Haga. Ah, sí, claro. ¿Sabes qué? Yo me recordé esto porque... Pero eso fue un accidente. Sí, pero un accidente pero fue tan mediático que imagínate que... Nosotros publicamos en la cuarta, los primeros que llamábamos, me llamó un general y me dice, ¿qué Sergio? me dice, hay un equipo del Buenos Días que está perdido en José Fernando y le digo, puta, me está ahí... Sí, lógico. ...teleceando. Fue un día viernes, creo, ¿no? Fue un 11, un 2 de septiembre, 2 de septiembre. Viernes, era un día viernes, 2 de septiembre. Y nosotros, ya, ok, ya vale, ahí me conté cualquier cosa, mi hijo, Sergio, mi hijo, desapareció Roberto Bruce, se perdió, no está. Y qué, no, lo que pasa es que se cayó una camioneta. Ah, primero una camioneta. Camioneta también, todo el equipo, camioneta, camioneta. Y todo el mundo colgado, todos los noticiarios, todos directos, según la cuarta, porque no tenían ninguna información más. Era un general amigo que había sido amigo de mi papá y estaba como a cargo de todo el posiblemente y me llamó. Y yo puse camioneta porque le escuché mal. Y me llamó, avioneta, me dice avioneta, avioneta. Y ahí puso camioneta, pero la información igual era fidedigna porque después te das cuenta que empieza esta bola de nieve. Nosotros recién estamos en el diario digital y explotó todas las métricas porque no había para soportar tantas visitas. Entonces, todos los medios según el diario, la cuarta, qué sé yo. Y de ahí empieza una seguidilla de episodios que empieza que Cabezón, que la gente de Felipe Cubillo y todos los muertos. Pepe Cifuente que era un gallo emblemático. Las periodistas. Periodistas de prensa de la FACH era un gallo emblemático. Debe tener cuenta que cómo el mundo se vuelve en torno, entre comillas, al espectáculo, pero policial, nacionalmente, todo el mundo era Felipe Cameruaga. O sea, cuánta gente fue a recorrer a su cepelio. Y en Televisión Nacional todo el día a día estaba la gente. Y de hecho, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con farándulo un poco que tienen que ver con eso. Por ejemplo, ¿tú estáis de acuerdo o tú, Marlene, que hayan sacado el estacionamiento de Cameruaga? No, yo el otro día fui y dije, ¿por qué hay un auto ahí? Él tenía un estacionamiento. Ha tenido un cono. Estacionamiento, nombre de Felipe Cameruaga. Es como que ya rápido. ¿Viste cómo a uno lo olvidan? Es que hay un estudio, creo, de nombre de Felipe. Hay un estudio. Yo creo que el estacionamiento, fíjate, es una opinión muy personal. Sí. Pero habían bancas, bancas para que la gente le rezara y era muy fuerte. Para la gente que trabaja todavía en Televisión Nacional, siempre lo vamos a recordar, porque no hay otro Felipe ni va a haber en la vida, en el mundo, otro Felipe Cameruaga tan completo. Pero le colocaban velas, le colocaban coronas. Entonces era muy fuerte para la gente que trabajaba ahí. Yo creo que haber sacado el estacionamiento yo estoy de acuerdo. No así, obviamente, que le pongan un estudio a su nombre, porque la gente esté en el estacionamiento o no esté en el estacionamiento, siempre, siempre va a estar en nuestra mente. Sí. Ahora, alejemos el tema de Felipe Cameruaga. Vamos a seguir hablando de frándulas, pero antes 20 segundos. Cuando tomas un sabor andino sour, vuelves al origen, a ese lugar donde el sol y la tierra se unen, creando un sour único y donde nace ese sabor superior que tanto te gusta. Sabor andino, sabor superior. Oye, está entretenido el tema de esta noche. Yo le quiero preguntar a Sergio Marabolí cuál ha sido la noticia, aparte que ya lo dejamos del lado del fallecimiento del equipo del Buenos Días a todos. La noticia en farándula de espectáculo más fuerte, la que más estremeció al país y tuvieron que sacar no sé cuántas ediciones de la cuarta, la cuarta, la cuarta. Que no esté Johnny y la Marlene, porque igual no hemos pegado con Doros. No, todos se han mandado con Doros y yo sé perfectamente que es con Doros de la Marlene y los tuyos, pero para qué no vamos a contar. De hecho, una vez nos pusimos a pelearte, ¿verdad? Ya me vamos a contar, fue terrible, fue terrible, ya. No, claramente que es la separación de, o sea, el no matrimonio de Zamorano con Kenita Larraín, estaba todo hecho. Estaban programados para ir a cubrirlo. Acuérdate que yo escribí el libro, Rubio de Ojos Celeste. Sí, pues. Y ahí cuento... ¿Pero eso fue autorizado? No, no. No fue autorizado. Porque la Kenita quería hacer un libro de... Curiosamente, la Kenita, el próximo lunes iba a lanzar un libro de numerología. Ya. Y ese libro que iba a lanzar el lunes es el mismo libro que quería hacer hace tantos años y yo le dije, es que yo no puedo estar acá, prefiero que hagamos otro libro porque tu vida más entretenida que en los mismos números. Lógico, lógico. Entonces dijo, no, es que no, me dejó botado en un café y ahí que yo sentado en el café y me puse a escribir y al final viajé a México a Buenos Aires y todo y ahí averigüé toda la cuestión. Y ahí dentro de eso empiezo a reconstruir la historia de ellos y desde ella me acuerdo perfectamente cuando se suspendió este matrimonio. ¿Cómo estaban ustedes? Pero es que cuentan no es porque seamos un muchachito. No, pero mira, es que lo que pasa es que se amuraron a tu cachai que sube el chileno va a hacer sus cosas. Entonces como que el año 2004 y quería casarse con el día enamorado el 14 de enero, de febrero, claro, y quería casarse no en el highlighting, sino en el Palacio Cauxiño. Todo, todo. O sea, le hicieron la producción Tomás Cox, está todo perdido y de repente ellos terminan así dos semanas antes una pelea terrible. Ustedes sabían que ya habían peleado. Sí, o sea, estaban todos peleados de eso. Kenita se pone a chatear a chatear, ojo, por Messenger, por Messenger. ¿En esa época? Claro, con Carlos Moyá. ¿Te acordás que ella había tenido un romance con Carlos Moyá? ¿Cómo supiste eso? Porque después yo puse a averiguar porque había Messenger de por medio y ahí se chateaba con Carlos Moyá y cuando esa era la canción de ella. Sí, que cantaba Zamorano. Mira. Esa la cantaba Zamorano en Viva el lunes. La cantaba el bamba. La cantaba en Viva el lunes. Y ahí empecé a chatear ella con Carlos Moyá y me decía ¿Cómo está? Ay, me siento mal. Zamorano me pegó. Todo en esa cola. Sí. Eso fue cierto. Sí, hay violencia física y psicológica. Ah, lo dijo, parece ella. Sí, o sea, está en el libro y por eso que después lo dice. Parece que lo dijo en el pulgatorio. Sí, pero además se llama pulgatorio. Es que le digo pulgatorio. No puedo decir pulgatorio, claro. Es pulgatorio ahí sacándose la japa. Pulgatorio, sí, perdón. En el zancudo torio. Sí. Bueno, pero de repente ella empieza a chatear con Carlos Moyá y le dice es que ahora no me pegó, me voy a casar en dos semanas más y no me quiero casar y es que dije Carlos Moyá, mira, vente para acá y te consuelo. Vente para acá y te viniste para mi casa con mis papás. Ah, con los papás. Carlos Moyá era como un tenista como buena onda, no era lanzado ni escopete ni nada. Buena onda tener mis amigos así. No, pero así como era como buena onda como con los papás. Entonces, como habían pololeado oficialmente, como que viene mi hijita que se dio buena onda y ahí lo pasan bien, lo pasaron increíble. Ella se quedó con los papás, no con él. Con él y con los papás. Igual salió seguramente, igual pasó algo de este mes. No, uno no, que a nosotros no nos importa. Y ahí, bueno, ahí pasa esto y cuando ella regresa y dice, pucha, es que tengo que volver y ahí ella llama a su mamá. Mamá, es que estoy con Carlos acá en España, voy a volver, pero voy a volver a decir que no. Hijita, ven, está acá en Santiago, está todo esperando. Zamorano haciendo despedida soltero y no sigue acá. Pero a ver, pero dime una cosa, Zamorano ya sabía que la gente... No, tenía idea, pensaba que iba a volver. No, pero sabía que estaba con el temista. Es más, Zamorano pensaba que ella estaba en Buenos Aires, ¿sabéis por qué? Porque la escala era Santiago, Buenos Aires, Madrid. Y un amigo lo vio a la que viene de Buenos Aires, ¿sabéis lo que hace Zamorano? Ah, está en Buenos Aires. Llamó a todos los hoteles, a todos los hoteles. Mentira. Y no la encontró, porque estaba en España y pensó que había quedado, pero en Buenos Aires había hecho la escala nomás, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí Zamorano vuelve acá, la alquilita vuelve y en vez de volver del aeropuerto a su casa va y se junta con el cura Berrío, Felipe Berrío, que era muy amigo de ella. Y le dice, ¿sabéis qué? Padre, por favor, casi confesándose, le dice, puta, yo quiero, no me quiero casar, no me quiero casar porque no estoy enamorada, pasó esto y esto y esto. Y dice, ya, ok, yo voy a llamar a mi hijita, le dice, pesca el celular y llaman por teléfono a Tomás Cox y ahí redactan el comunicado, gracias por nosotros, bla, 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 y ahí sacaba todo y ahí el curión. O sea, ella necesitó ese apoyo espiritual. Y ustedes reportearon el vestido, ¿quién se lo había hecho? ¿Qué pasó con el vestido? Teníamos la comida, teníamos periodistas, era un especial, o sea, era como que Osama Bin Laden cuando lo encuentran muerto, todos los diarios hacían todo el diario de Osama, ¿quién fue Osama? Nosotros explicábamos cuánta gente estaba invitada, ¿los regalos se devolvieron o no se donaron? Todos los regalos que llegaron no se devolvieron, quedaron los regalos, nunca se supo, nunca se supo. ¿Los regalos? Sí, porque llegaron a la mitad los regalos, recuerden que siempre son por listas de novia, que si hoy, además que nadie le mandan una plancha, pues entonces, ¿cachai? que no le mandan una plancha y eran buenos regalos. buenos regalos, ¿cachai? Sí, pero los regalos generalmente los regalos tan top son como platería. Claro, claro. Sí, pero igual tenés que repartirte los regalos aunque no te casispo. No sé, por último, ¿cómo me voy a quedar con todos los regalos? Mira, la verdad es que nunca supe lo que pasó con los regalos, pero sí había cosas, por ejemplo, tan pomposas que eran como de película, que era un carruaje con un caballo blanco y que tenía ahí a dos tipos de vestidos como de esos porteros de circo echándole a rosas porque pasaron los caballos y todo eso pensado, sí, ahí están todas las rosas. ¿Y qué pasó con todo eso? Las rosas, ahí quedaron las rosas. Qué terrible, pero dime una cosa, ¿quién era en ese momento la persona que contenía al bambán? Todos sus amigos, todos sus amigos. La mamá también, ¿no? Sí, la mamá, pero sé que, y de hecho, sí, pero es que pasaron tantas cosas de Saburano con la canita que era muy celosa. Espírate, 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 si tenemos toda la noche. Después cuéntame la despedida del soltero porque no creo que haya sido muy suave. Es que esa despedida del soltero fue, a ver, Padoyane, de los que está, Sebastián Rosenthal, Lucas Tudor, todos amigos de la época, Fabián Stey, pero un amigo de la hoya. tú, el Stey también. porque ella no sabía. ¿Sola Barrieta? Claro. Sí, Sola Barrieta. Es un amigo, pero siempre fue como que... O sea, ordenado, tranquilo. Sí, pero no, son bravos. Son bravos, pero no se iba a saber. No se supo dónde había sido. No, pero son bravos. Bravos, pero buena onda, así como cualquier despedida del soltero. Lo que pasa es que se adonará a ser un despedida del soltero pensando que estaba todo arreglado. Va a volver nomás dos días antes para hacerlo listo para el 14 de febrero y se despedía el insensión. Y Cache, que el despedida del soltero, ¿sabía que invitó? ¿A quién? Al Kenito. Al hermano. Al Mario. El hermano. O sea, el hermano no estaba informado de nada. Cuando uno tomó una decisión así para no contarle a nadie. Estuvo este despedida del soltero ayer. Mi amor, te hagan ir. Estuvo este despedido. La señora subo, la madre que subo como tres, cuatro días que se venía. Qué triste. Ya, pero después de ese, después de ese titular. pero es que a lo mejor se salvó también de... Ahora tienen una caga con una familia feliz. Todas estas cosas que pasaban antes. Es que igual, igual la agresión física y psicológica en estos tiempos de ahora, o sea, a mí me ha pasado. O sea, yo no me voy a pegar a mi hija, pero oye, que vengan a aportar más. Así como que, ah, voy a llamar al 1-3-3, ¿cachai? Sí, ahora los niños, antes te pegaban una sola mirada o te levantaban la ceja y uno calladita. Ahora tú le decías a alguien, llaman al 1-3-3 y te detienen. O sea, si yo pongo en el diario la hora, la hora.cl, www.lahora.cl, si pongo Manuel Avarí tenía un lindo escote y se va, es distinto. O sea, ya la gente te dice ¿qué te creí de el escote? Eso es verdad. Ahora, todo esto se resguarda y por esa misma razón sale Kike Morandé de la tele porque el programa tenía contenido más allá de que se muera, de que se mostraran mujeres hermosas como tú. Tenía humor, tenía humor, entretención. hay mucho, o sea, el penca salió de ahí, ¿cachai? del pop-in, ¿cachai? Claro. Que es muy bueno además porque, o sea, un gallo que estaba haciendo coaching en el sur, que Pablo Zamora interpretaba el personaje por un meme. Y ahora la está rompiendo el tic-top. ¿De verdad? La está rompiendo, rompiendo, rompiendo. Es locura. Bueno, es parte de la farándula también esa pareja de pop-in con Kurt Carrera que ahora vuelven a nacer y están haciendo eventos, están forrando y en un momento Kurt estuvo mal de luga, súper mal. Entonces, por eso tengo que decir que la farándula ganamos todos. El diario La Hora no es un diario de farándula pero sí aborda mucho el espectáculo. Sí, claro que sí. Aunque a la gente igual le gusta, perdón, pero si la farándula es un negocio, todavía lo es, es porque la gente la consume. Oye, siempre la gente dice ay, yo no veo farándula, no me gusta farándula y la gente es lo más compuchenta que hay porque quiere saberlo todo. Imagínate, nosotros publicamos la nota más vista hoy día, yo lo vi ahora en la mañana, hace un par de minutos, la nota más vista, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La que tiene el top one. ¿Cuál? ¿Cuánto gana el Papi Lulo en Gran Hermano semanal? El Papalulo, Papalulo es un personaje importante. ¿Quién es el Papalulo? Papalulo es un personaje importante de Gran Hermano que es el reality de televisión y el tipo es un señor de edad, de 56 años, 56 años, ¿Es camionero? ¿Cómo que de edad, mi amor, joven? No, o sea, más allá, estamos todos de la misma edad. Ya, pero ¿cuánto gana semanal? ¿Cuánto gana semanal? ¿Cuánto gana? Cuéntanos. Mira, él gana, ahora está ganando un millón de pesos semanal y era camionero y ganaba un millón en un mes y ese millón de pesos durante un mes ahora semanal, semanal, claro, le pusieron un look distinto. ¿Pero eso lo que paga el canal mensual? Semanal, semanal y después de esto, después del primer mes, si sigue el aumento, le van a subir a dos millones de pesos semanales. ¿Por qué? Porque el Papalulo se asesora con amigos. Espérate que se le está cayendo el moño. Tú le decías al Papalulo, oye, fue una discoteca, cobró un millón y medio y estaba repleta la discoteca. Ay, debería tener a mí de manager porque de uno a dos es muy poco el Papalulo. Tenía que subirte al tiro. pero ganaban doscientas lucas, cien lucas. Sí, pero ahora si la está rompiendo. Pero recién no, entonces después de este mes se sube dos millones y después serán cuatro, así. Ah, pero me dicen que el Papalulo había salido y después entró de nuevo. Claro, volvió, pues volvió. ¿Y es querido por la gente? O sea, volvió por eso mismo, pero cuando salió, salió tan bien que en la discoteca se lo peleaban. Es que son estos personajes populares que a la gente le encanta que además le vaya bien. ¿Qué es el Papalulo en una discoteca? ¿Va a bailarse en una fotografía? ¿Se para nomás ahí? La Pincoya es un personaje también importante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a bailar? ¿También la llevan a discoteca? Sí, o sea, cuando salga. A centros de ventas y todo. Es que ella no ha salido. Ella es de las duras que se mantiene ahí y lo más probable es que sea una de las candidatas a ganar el reality. ¿Tú dices que los reality están volviendo, Sergio, o no? Mira. ¿O es más en redes sociales que los ven que en Televisión Abierto? El rating no representa lo que realmente es Gran Hermano. Ya. Ahora recién está como remontando los números de Gran Hermano. Partieron muy bajos, partieron con 6, 7 puntos, muy malos y ahora están en el 14. Ah, ya, ya. Pero tampoco una golosina. Sí, sí. No, no, no. Antiguamente, acuérdense que los marcaban 70 puntos. Una locura. Algunas cosas que, o sea, el mejor momento tuyo fue que Guirandé Nosotros llegamos a 55 puntos. Cuando salí con la boa, ¿no? Cuando salí con la boa llegué a 55 puntos. No te puedo creer. Fue el rating más alto de la historia. Claro, porque curiosamente la gente que no sabe, digamos, es como son televisores encendidos. Sí. Cada vez hay menos televisores encendidos, pero más celulares encendidos. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la hora hay un tema que se llama Analytics, donde tú puedes saber qué personas te leen. Entonces, tuve un 100%, ese 100% y tengo un 70% que está en celulares. Ya. Después otro 25% o 30% que lo ve en su PC y el computador y después ya tenías un 5% que es como la laptop, que es como el iPad. Ah, perfecto, perfecto. Pero qué más estar viendo online, pero todo en el celular. Todo, sí, es verdad. Entonces, lo que hace Pluto ahora, la empresa Pluto, que es Alianza con Televisión, que es un socio, con Paramount, perdón, los tipos lanzan el reality durante 24 horas y ahí empieza la gente a cachar que lo que realmente pasaba. Ah, perfecto. Y por eso que después se representan ratings y ahí aparecen estos personajes lulos, que vuelven y todo. Y ahora Tierra Brava en Canal 13. Eso te iba a decir. ¿Qué va a pasar con el reality de Canal 13? A ver, Canal 13 es el rey de los reality. Tú trabajaste, fuiste un... ¿Quién es el director de este reality? ¿Quién es el director de este reality? El de acá es Carlos Valencia. ¿El de Chile de Chomper? ¿El del 13? El del 13... Porque no es Nacazones. No, Nacazones no, pero el del 13... Cooking. Cooking, ah, Cooking. Aquí es Rodrigo Bustos, sí. Ah, no lo ubico yo. Cooking es la empresa que hacía el programa de, ¿se acuerdan? Juego Contra Fuego que hacía el Leo Caprile, que la gente cocinaba, que sigo... Ah, pero no les fue muy bien, po. Bueno, pero ellos están haciendo porque tienen buenos recursos, están grabando en Perú. Grabar en Perú sale mucho más barato. Grabar acá un reality sale muy caro. Qué pena, ah. Bueno, todos los estudios de televisión están súper reducidos. Nadie graba. Se pueden hacer muchas cosas con pocos recursos. Afuera, y pagando pasajes, pagando todas las cosas, te sale mucho más barato hacer el... Yo lo he visto que están como en un resort o algo así, están como a todo cachete. Ah, usted ha ido a Buenos Aires ¿cuánto vale un hotel o cuánto vale un lomo? Está baratísimo ese. O sea, por 10 lucas te comen un bife, chorizo, papita, vino, toda la cuestión y allá están los precios iguales. Imagínate, para 100 personas para el equipo es mucho más barato que estar acá. Oye, me encanta este tema pero tengo que dar un mensaje. Detrás de cada esfuerzo hay un gran equipo. De eso se trata una red. Una red que te apoya y no para. Guom, nadie, pero nadie te da más. Bueno, Sergio, sigamos hablando de farándula, de espectáculo y de los secretos, ¿no? A ver, tenemos el reality de mi gran hermano. Empieza el reality de Canal 13, ¿no es cierto? A ver, ¿tú crees que el reality de Canal 13 va a sobrepasar el rating de gran hermano? ¿Por qué te digo yo? Porque en el del 13 ya hay muchos rostros conocidos que la gente sabe que no van a ser tan naturales porque van a crear conflictos. Claro. Van a trabajar, no va a ser un reality natural, real. Se dice, bueno, llegan con el chip puesto de ser sobreexpuesto, de hablar de la cámara, vota por mí, o sea, Junior Playboy entró y va a ser locura, ya entró, y de hecho ya le vincularon a una mujer peruana, una niña que está vinculada al mundo también de las redes sociales, ya tiene un romance ya supuestamente. Pero todo eso es preparado. Claro, está para Meladía, o sea, de verdad. Está el chico David, o sea, perdón, Miguelito. Miguelito, bueno. Está Miguelito. ¿Qué va a ser Miguelito ahí? Vivir nomás, tú cachas, es que en realidad es puro estar ahí nomás, o sea, hay pruebas, hay pruebas, hay pruebas. Sin patio Miguelito, que nadie lo tome en brazo porque no le gusta que lo tomen en brazo. Sí, pero es bien cocoroco, es bien cocoroco con las chiquillas y todo. Yo le conozco a la novia, así que es que novia es súper linda y grandota. Qué ordinaría. No puedo decir lo que dice mi director, chiquitito dice. Oye, y sabemos más o menos cuánto le han pagado, ¿cuánto le han pagado cuánto le pagaron a Pamela Díaz? No es real lo que se dice. Las vimos firmando contratos, pero la gente quiere saber cuánto le pagaron. Yo creo que es imposible que a Pamela Díaz le paguen 20 palos semanales, es imposible. 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 Sí, imposible. Yo sé cuánto es, pero la requerente lo puedo decir porque yo tengo entendido que son 5 o 5, 6 a 7 semanales. es imposible. Pero 20 millones de pesos a una pura persona semanal es imposible. Mira, el mayor auspiciador de Tierra Brava es una marca de una casa de apuestas. Ya. Y esa marca de casa de apuestas por los tres meses pagó 900 millones de pesos. El problema de Tierra Brava es que justo en los tribunales está entrampado el tema de las apuestas. Parece que quieren sacarlos del mercado. Entonces está todo ese problema. Entonces Canal 13 depende de su mayor auspiciador. Ahora las casas de apuestas no tienen nada que ver con estas empresas de casino. Sí, por el casino online, eso, casas de apuestas. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Claro, eso es lo que está pasando ahora como está en una entrevista lo que está pasando el tema judicial con las casas de apuestas porque hay unas denuncias. Pero yo sabía que ya no se pueden promocionar en televisión abierta. Sí, todavía se pueden porque no hay ningún dictamen que diga lo contrario salvo un canal de cable específico y la tela abierta. ¿Tú crees que le va a ir bien al reality de Canal 13? Pues los personajes yo creo que sí. Pero al final... ¿No va a ser más de lo mismo? No, yo creo que no. Porque ya están acostumbrados a hacer reality que es una empresa. Cada personaje que entró a Canal 13 ahora por menos más del 50% han estado en reality. Entonces ya saben cómo hacerla. O sea, tú viste cómo entró el Papa Lulo que no lo conocía nadie a Chilevisión. Entró empoderado y miraba su cámara aquí está mi público y gracias por ustedes y no lo conocía nadie. O sea, de verdad que... Claro. Entonces se empoderan y otros... Ya hablamos de los reality. Quiero saber cuál otra noticia impactante remesió Chile. Yo tenía el Rey León todo el rato o el Rey León. ¿Cómo supieron lo del Rey León? ¿Cómo supieron lo del Rey León? 2007. Mago Jiménez rompiéndolo en Italia, rompiéndolo en Italia, en el Inter. Sí. Pero estaba su esposa acá en Chile, María José López, conocía Pacote López, con un pequeño flirteo al principio con Mauricio Pinilla. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde se encontraban? Se conocían en los almuerzos. No, la discoteca. Todavía sí que el escudo hasta todas las discotecas. Eran amigos ellos dos. La burraca. Eran amigos ellos dos. Sí, se conocían, pero la burraca en esa banda. La camasú también, de la tía no sé cuánto. Sí, la camasú está en Iñarraza. La tía Mané, Mené. La tía Mané, Mané. Mané, Mané. Estaba en Iñarraza y después se quemó. Ah, sí, pues. La quemó ya mismo. No, 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 no. No, 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 no. Para curar el seguro. No, no, no. Calla, Ierco, calla. Eso es mentira. Yo nunca fui a esa discoteca. Estaba en Iñarraza con Pedro Valdivia. Ya. Pero la tía era cerrajada con todo el mundo. Sí, iban todos los futbolistas a buscar niñas allá. Sí, iba todo, todo. Ya. Porque ya entran grandes hasta las mujeres y entran grandes hasta las 2 de la mañana entonces ya y la tía sabía quién entrar, quién no, qué mujeres. Porque también puede entrar otras mujeres que a lo mejor no son tan bellas y se las dejaba listas para... Ah, perfecto. Se reservaba el derecho de admisión. Sí, porque en ese momento también era el mundo machista, ¿pocachai? Sí, claro. Si antes era como todo así, ay, la mina es linda para acá y es un mundo bien machista y ahora no es así. Afortunadamente no es así. Las rubias al VIP. Claro, claro. Las morenas a la pista. No, sí, morenas que son guardias, o sea, por favor. No, pero es que me lo están diciendo y yo estoy repitiendo. Es que la Marlena era rubia, se puso morena para el Kike Morandé. Bueno, el asunto es que se junta con Mauricio Pinilla y con María José López se van al departamento de Pinilla. ¿Cómo supieron ustedes eso? Y cuando llega el Mauricio Pinilla un vecino alerta al conserje. El conserje le dice a un tipo una radio por allá y llegaron y todos afuera. Típico sapo. Estaban todos afuera esperando que bajara la María José López. O sea, el conserje avisó. Claro. Oye, pero ¿no será que ella avisó? No, es que imposible. Estaba casada, estaba casada. O sea, distinto cuando tenía una feria y es como que te estoy pinchando con alguien y después vas y... ¿Mal vecino? Estaba casada. El que estaba casado era él. No, no, él estaba soltero y estaba casada. De hecho, después... ¿Con quién estaba casada? Con Mago Jiménez. No, todavía no se casaba. Estaban casados. Me tengo que terminar la historia porque de hecho después hay una conferencia de prensa porque bajara María José López, Daniel Arangui... ¿Bajó al otro día o bajó a qué hora? Yo creo que bajó a mi chascón así como en la mañana. Oye, y el hombre le perdonó la infidelidad. Lo importante es que después Daniel Arangui era muy amiga de ella. De la Cotel López. Claro, entonces ella como tiene un salavía y dice no, si yo también estaba ahí y estábamos viendo al Rey León. ¿Cachai? Y ahí parte la historia del Rey León y después se dio cuenta pasaron los años y finalmente no estaba ahí y lo hizo por mi amiga qué sé yo y Mauricio Pinilla fue tanto el escándalo que la Universidad de Chile lo obliga a Pinilla a hacer una conferencia de prensa en el club. Ahí la reventó y él dice mirá, ¿saben qué? Es súper simple yo soy un hombre soltero la responsabilidad es de ella ella es casada pero no voy a contar lo que pasó porque un hombre un caballero no tiene memoria y ahí está la frase un caballero no tiene memoria ¿cachai? La embarró y ahí la reventó. Raquel, si tú hubieras estado en esta situación ¿qué hubieras dicho? Es que yo en ese tiempo yo ya me había rehabilitado no, no era infiel ¿pero qué hubieras dicho a la prensa? No, yo apechugo yo no bajo me quedo ahí nomás que inventen lo que quieran no, yo apechugo nadie te puede comprobar lo que hicieron sí, yo sé haz cuenta que no has escuchado nada, Sergio oye, es que yo una vez me lo tope yo una vez me lo tope al Lolo Peña una vez me acuerdo yo estaba así tomando sol en Río de Janeiro pero no estamos hablando de Lolo Peña estamos hablando del pirilla no, pero lo caché en una conzungas una zunga blanca ¿a dónde estaba conzungas? en Río de Janeiro y con lentes pero suboquitos ¿y tú con quién andabas? no, yo no nunca he andado con hombres con zungas no, pero andaba con zungas ¿ah? andaba con zungas sí, pero no andaba conmigo ah, puede ser pero eso me ha hecho tiempo no, si a este no se le puede negar nada porque tiene que tener la foto oye, no ya pero el Pinilla después de ese de esa declaración que hace Pinilla ¿qué pasa con usted? bueno, después de eso bueno, obviamente que la titular de todo el mundo era un caballero no tiene memoria sí pero con eso igual Pinilla está diciendo todo ¿caché? mal pero mal Pinilla ¿quién le aconsejó decir esa estupidez? bueno, pero es que ahí también te lo hace porque ahí está insiluando muchas cosas claro, entonces como que no están diciendo nada pero están diciendo todo dime, ¿y quién le dijo a la Vanilla Arangui? a mí me cae re bien que dijera que estaban viendo el rey de ah, bruto ¿quién es videntina? bruto, no sé no sé, yo me equivoqué ya que la gente se imagina lo que pasó nadie te puede comprobar porque no estaban en el departamento exacto nadie ¿o no? sí ¿quién es la persona? espérate no, 20 segundos y volvemos 20 segundos y volvemos hey ¿puedo comprar una Virginia? ¿quién? están los días domingo ¿no? en la foto bueno, estábamos conversando en comerciales yo quiero preguntarle a Sergio ¿cuál era la mujer el nombre de la mujer que más vendía en la cuarta? yo llegué a la cuarta el 30 agosto del 2010 y estuve hasta el 2021 y medio como 12 años pero antes del 2010 y después del 2010 la mujer que más vendió portada de la cuarta fue Manel Olivarí que increíble era pero la preferida de Diosel Pérez que era el Kaiser de los medios de comunicación después estaba yo y pasaba todo el rato en la cuarta lo que pasa es que Marlén llega primero de hecho Marlén arrastra tantas cosas que de hecho por ejemplo la hermana Marlén ya después oye que era bonita después esta hermana apareció también en los medios tu mamá también apareció en los medios pero la portada de la cuarta la de la boa fue extraordinaria o sea quien va a hacer un baile como 300 portadas yo creo que son más de 80 portadas fácil se está hablando de un año de 35 días que se sentó 80 portadas de la cuarta o sea como era como casi en el momento la cuarta era como el día oficial de Marlén Olivarí eran más porque había un rating que eran más pero la verdad que sí fue una época alucinante de hecho los periodistas de la cuarta me amaban entonces era como que Marléncita por favor puedes venir a saludar aquí los chiquillos están esperando que vengas a verlo porque eres tan amorosa entonces yo iba me sacaba fotos con ellos y la verdad que casi te juro yo iba a saludarlos querían ver a la banda cualquier día de la semana que se yo ah no como no iban a ir a saludar a la cuarta si la cuarta el diario que la llevaba yo fui testigo que la Marlén llegó para una navidad vestida de pascueras con faldita corta vestida de pascueras regalando regalando chocolates así regalando chocolates que hacíamos demasiadas cosas en conjunto de hecho bueno ahora después yo te voy a contar otras papitas más de cosas nuevas que se vienen pero de hecho la cuarta era como el diario que además me siguió durante toda la carrera y durante todos los debut de los espectáculos de todas las revistas de todo lo que yo hacía porque yo hacía muchas cosas no era como que me mandaba un condor y hacía noticias sino que yo alimentaba también mucho al medio ya pero los condoros también todos los cubrían sí todos los cubrían todo todo pero además yo generaba mucha noticia por lanzaba mi cartera lanzaba los zapatos lanzaba todos mis productos de lencería etcétera de productos de belleza siempre estaba haciendo lanzamientos de mi marca de nuevos productos entonces también la cuarta estaba en todo entonces era como que como que en el fondo teníamos ya una éramos como familia casi pero me lo pregunto para ustedes dos porque ustedes dos en un momento fueron como súper perseguidas por los medios y también ¿dónde está la vida privada? ¿cómo la hacían ustedes? por ejemplo solo que les pregunte ¿cómo la podían hacer? porque antiguamente te están esperando por las redes sociales pero tú tenías un tipo parado afuera de tu casa 24 horas dos fotógrafos ¿cómo lo hacías para salir a comer con tu pareja con tu familia? lo que pasa es que claro después cuando tú ya tienes tanta gente parada en la puerta de tu casa te siguen en la carretera te siguen para todos lados entonces ¿qué empieza a hacer uno? uno empieza a hacer como más vida de casa prácticamente empiezas como a esconder yo diría como a refugiarte como a refugiarte a guardarte en tu casa y ya como que en vez de ir vienen a tu casa te siguieron en auto a mí sí pero yo debo agradecer algo que yo cuando tenía 20 años 24 años 27 años no existía la farandula de cura entonces ahí no estaría a sonar no estaría a sonar sorre que lo diga pero tú yo ahí no sé todavía tenés farándula sí sí y me carga curiosamente bueno y tú también estás vigente fuiste en mayo te voy a decir una cosa tú estás en deuda conmigo ¿por qué? tú me debes como 50 copigues de oro por ser la show woman número uno de Chile yo una vez le digo porque tú me llamaste Marlene oye ya tienes invitación para que vengas al copigues oye pero perdón y dónde está mi premio de la show woman número uno de Chile es que Marlene si armo la categoría mejor show woman vas a ganar tú vas a ganar tú entonces ¿cuál es la gracia? yo decía pero igual me lo tienes que dar igual si es la gente la que decide así que la cuarta me debe como 20 copigues bueno hay que pedírselo a la otra gente de la cuarta pero lo importante que nosotros en la hora vamos a hacer un programa que se va a llamar un evento que se va a llamar la hora de estrellas que va a ser en diciembre la hora de estrellas y ahí me vas a premiar y va a ser un canal abierto debo debo felicitarte porque tú hiciste cuando estaba yo en zona de estrellas en el otro canal hiciste una fiesta espectacular que fueron todos los rostros yo no estaba en Chile pero fue espectacular y todos se recuerdan todavía de la fiesta que tú organizaste y eso fue un canal chiquitito no como te demás es otra cosa así que aquí podemos hacer alguna cosa si me dijeron que ya vienes para acá no es un rumor mira lo que es la farándula viste que la farándula miente viste que la farándula pero cuál fue oye este canal vacía va como Dios pero el otro escándalo el otro escándalo fuerte ¿cuál? quien volvió con la mujer que ya mencionamos el chino Ríos con la grita de raíz también fue terrible cuando ahí los golpearon a ustedes porque se casaron en secreto a todo el mundo sé que se casaron en secreto a la farándula y quedaron con cuello porque no pudieron reportear ella quedó con cuello se casaron en secreto ellos se casaron en secreto se fueron a recorrer vivía de acá en Santiago el papá del chino Ríos era un papá pero muy vigio muy mala persona de hecho cuando se separaron le cambió la chapa de la puerta así como sus zapatos adentro quedaron los perros adentro bueno pero más allá de eso ustedes saben cuando Bernita Raín salen de la rueda salen de la rueda ¿tú sabes por qué estaban todos los medios? no ¿por qué no estaban esperando a ella? ¿cómo ellos van a saber algo que ¿a quién estaban esperando? a Fernando González que había salido quinto del mundo y venía el mismo avión de la Kenita mentira entonces Fernando González le dice Kenita ¿qué te pasó? estaban en el VIP así estaban los dos solos y como el Fernando una pata arriba así o sea la Kenita con la pata arriba y Fernando González así entonces le dice oye Kenita ¿qué te pasó? no sabía nada me caí me atropelló el chino Ríos me atropelló a tu compadre me caí no me salió a salvar me atropelló a tu compadre bueno y Fernando González venía con su trofeo para llegar a mostrarse el número entonces todos los medios que estaban claro todos los periodistas Fernando González no lo pescó nadie está Fernando González y pasó con la regueta pero para el lado por eso que todos los medios las imágenes que vienen los medios son imágenes de puros periodistas de deporte no es que ella llamó diciendo muy para allá no estaba intruso no estaba desocupado tienes razón eran todos periodistas de deporte por eso que realmente el despacho aquí estábamos viene saliendo Kenita a reír y era así como porque tú o la barrieta o la barrieta entonces por eso no te puedo creer ay pobrecito Fernando que se quedó ahí no pero igual fue reconocido igual fue reconocido y todo hasta ahora sí y todo pero ese escándalo le puso color la Kenita ahí o podría haber salido caminando perfectamente le puso color le puso color y si porque le puso color porque ella tenía un vuelo ella cuando tiene accidente en Costa Rica va a ser accidente de la caída que se yo ella se enoja mucho con Marcelo Ríos porque Marcelo Ríos no le fue auxiliar entonces dije perfecto voy sola a Miami y nos separamos y ella dice separemonos entonces llega al hotel después Marcelo Ríos donde la Kenita le dijo perdóname en realidad quiero volver contigo que se yo y justo la Kenita estaba cuidando a la niña a la chiquita a la Juliana que no es tan linda a la Juliana que era chiquitita entonces dije sí pero yo no quiero volver contigo porque lo que hiciste fue una humillación y la Juliana le decía pucha quédate con mi papá no no puedo lo siento y pesca el anillo así en el baño y listo ahí está tu anillo y Marcelo Ríos dijo ya déjame el anillo el anillo o la argolla la argolla ah porque el anillo yo creo que no lo que se devuelve o sea no la argolla perdón la argolla yo soy hermano hay argolla y anillo para mí es lo mismo pero la argolla de matrimonio si es que no era más barata la argolla la argolla es más barata que el anillo bueno pensamos la mujer y la argolla entonces dice estaba en Miami después el chino río vaya a Costa Rica te digo perdón de verdad tenía que auxiliar un poco más tenía que haber hecho ay el chino quería volver con la quinita si pues le dijo oye pero muéstame tu rodilla a ver como te quedó ah no está que un rasmillón nomás le dice así ya y listo ya listo como que un rasmillón mire como el hombro acá hay que llevar un médico no quinita no como se te ocurre no mario higiena no no si es que tú no te ocupáis de mí no me hacha así que me separo de ti andate por eso y llama y llama el mayordomo del hotel y el mayordomo lo va a buscar y dice hay vuelo para Santiago no hay un vuelo a Miami y ahí usted es a Santiago perfecto y ahí si fue y el chino pensó que estaba todo bien y que se había ido y llegó a Miami ahí en Miami le recomiendan señor usted está muy mal pide asistencia pide asistencia acá las patas toda la cuestión así para un show pide un show que también le servía mucho pero no se le cortó el ligamento nada no fue que se le salió la roda tú caché que el aeropuerto te reguardan más sí obvio porque cuando yo me operé el ligamento yo tenía que estar con la pierna estiradita en la silla de ruedas claro de hecho tuve que ir a sufragar con la pierna estiradita no fue el show pero me corté el ligamento estaba diciendo operar con pernos lo que pasa es que dentro de un aeropuerto igual te reguardan harto porque cualquier responsabilidad igual es bello entonces como que póngase acá porque además que le convenía me enamoraste de ahí y cuando llega Santiago Marcelo le dijo oye mucho voy a ir para Santiago buscarte no olvides nos separamos se acabó todo y así ella cortaba a Zamorano cortaba sí exacto por eso que cuando yo escribo un libro la gente pensaba que era como un libro machista porque cada capítulo era Carlos Moyá Enrique Iglesias Zamorano entonces decía oye mucha maravilla escribo Enrique Iglesias también si no si no si si no si bien y no y si con quien más te acordáis la telecere también ¿cuál? como se llama como se llama como que una piscola ¿cómo se llama esta mujer bonita preciosa que argentina bolotosa que fue reina de viña Cadyn Fulop Capetillo Capetillo también anduvo con el Capetillo con el hermano de ella el mayor el mayor el Cheito el hermano mayor de Cheito que salía con Fernando Carrillo no se casó con la con la Fulop arriba me dicen que es Fernando Carrillo Fernando Carrillo se casó con Fulop y Fernando Carrillo era Cheito era como el galán de las teleseries Cheito no Cheito era el chico que se cayó una vez en un programa de televisión bueno era todo hermoso era soltero hasta tiempo o sea de verdad que estuvo con mucha gente después cuando vuelve cuando vuelve sale el libro me dicen oye ¿sabes qué? este libro es muy machista y todo lo contrario terminó siendo empoderada y se dio el lujo de decir ¿sabes qué? tú fuera Marcelo Carrillo número uno chao los contó a todos fuera a todos salvo con Luis Miguel que tiene una razón de cinco años y ahí que pero de verdad ¿la fue una relación de cinco años o era cuando el artista venía la invitaba? mira yo viajé a México pero Luis Miguel ¿se acuerda de ella? te voy a dar un dato pero creo que ya pero antes te voy a dar un consejo no te muevas ni siquiera al baño ya pero tú crees que Luis Miguel era fiel por favor ya me tienes que contar oye que esta vuelta programa ya ¿quieres una carrera en belleza que te haga destacar? bueno en Academia Pichara nuestros profesores altamente capacitados te brindan una formación que marca la diferencia aprenderás con materiales y kit de calidad profesional e internacional y trabajarás en instalaciones modernas con el apoyo que necesitas en nuestras sedes en Santiago Concepción y Viña del Mar convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora elige Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional aprovecha este segundo semestre matriculate gratis y en menos de un año estarás trabajando en lo que te gusta para más información ingresa a www.academiapichara.cl ya cuéntame Sergio Luis Miguel se acuerda o no se acuerda de Kenita pero perdón a la vuelta de la pausa comercial todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube yo tengo una duda para todos en casa ustedes sabían que Trencito tiene muchas variedades yo sé que todos se acuerdan del original con los cerritos pero hay muchas variedades y son todas pero todas exquisitas está el de colores con confites y el de cookies trocitos de galletas también los aireados que son muy suavecitos y muy pero muy buenos y ahora hace muy poquito salieron los rellenos uno sabor galleta tritón y el otro con el clásico manjar nestré que está pero increíble con Trencito la felicidad tiene muchas formas yo las probé todas y usted bueno Sergio ay me encantó Luis Miguel Kenita Larraín que pasa cinco años mira ella estuvo en reality estuvo un pelotón cuando se separa Zamorano con Kenita es precisamente porque Kenita Larraín se encuentra con se queda flechado en un show y ella le empezó a saludar y le mandó un ramo de flores después ella lo empezó a saludar él flintearon todo el rato era el futbolista número uno pero claro Zamorano lo invita en primera fila Zamorano lo invita a primera fila porque era Zamorano y él va con su con su futura esposa de ahí donde Luis Miguel la ve queda flechada y se va y Luis Miguel llama al tiro a los guardias dice ¿Pero usted de Zamorano con quien estaba saliendo? Con Kenita Larraín era su futura esposa fue el show en San Carlos Lapoquindo el 30 de octubre del 2003 caché que tengo buena memoria y eso que estoy sin sonos el 30 de octubre del 2003 esto fue en San Carlos Lapoquindo una gira que se llamaba 30 que presentaba sus 30 mejores éxitos y ahí Zamorano lo invitan llega en una limusina a buscar a Zamorano porque era el invitado a Estrella Zamorano llega a San Carlos Lapoquindo primera fila parte el show de Luis Miguel y Luis Miguel empieza a mirar a Kenita todo el rato Kenita se empieza a mirar con él empieza a tener onda que se yo y Luis Miguel también al show y le llega un ramo de vuelta a la limusina y dentro de la limusina venía una tarjeta que tenía ahí que tenía ahí y se la mete acá dentro y cuando viene la segunda vez pero lo memoriza pero no llamó de vuelta no tenís que ser súper dotapos sí pero no llamó de vuelta porque después de nuevo volvió es lo que te dicen a ti él lo ubicó él lo ubicó ¿a ti te dijeron eso? sí pero no llamó después después ahí se encontraron de nuevo pero va a ser la más corta la historia no tenemos todo el tiempo el mundo dale duran como 5 años ellos viajan vuelven en pelotón volvió se juntaron en Uruguay el casino Conrad y estuvo allá y registro de eso yo viajé a México pero perdón ¿por qué entonces Luis Miguel no la consideró su pareja? porque ahora anda con esta mujer que es un poco mayor o mucho mayor que él Paloma y se ve un hombre enamorado está al lado siempre de él sí no está bien nunca como quien la reconoció no obviamente ¿por qué? ella fue como un romance eterno pero nunca reconocido pero tampoco fotografiado sí sí fotografiado salvo cuando los pillaron en el Conrad en el Conrad del casino pero nunca la mostró sí pero hay un detalle que es súper importante que avala todo lo que hablamos de los 5 años ¿qué? yo viajé a México en la época que estábamos reportando el libro y hubo una conferencia de Luis Miguel Grande y yo me acredité que si yo le dije Luis Miguel es cierto que usted tuvo un romance con una modelo chilena por 5 años María Eugenia Larraín que fue reina del festival de Viña y que usted estuvo viajando y viajaron en Las Vegas es más en Las Vegas estuvo con el cumpleaños de su hija y Luis Miguel dice no puedo decir nada pero lo único que sí una frase que dice colorín colorado este cuento se ha acabado o sea con eso te estoy diciendo ¿por qué nunca la mostró públicamente? es que ¿sabes qué pasa? después de ese ser Luis Miguel el dióquil con eso está el lindo eternamente se muestran solteros porque tienen demasiado muy bien pero ahora él está enamorado de Paloma porque perdóname yo creo que ahora es diferente o sea Luis Miguel de ahora yo le encuentro que está espectacular es sano flaco o sea yo fui al concierto Luis Miguel el segundo día igual contó cantaba pésimo pero después se recuperó y cantó de nuevo o sea 10 días claramente está con un cambio está saludable ella es como bien fitness es como súper sana es de tomar de difusiones cero alcohol la pareja de Luis Miguel ah sí por la Paloma la Paloma es como súper cercana al ejercicio yo creo que ella lo llevó por el lado saludable pero están todos felices ahora vamos a otro escándalo las joyas robadas de Pamela Díaz oesí ¿cómo fue eso? a ver los futbolistas generalmente se rodean de un ambiente bastante humilde por decirlo de alguna forma porque son de poblaciones de distintos sectores de la periferia donde se estila mucho los reducidores el matuteo y los reducidores le ofrecen a ellos es que le ofrecen lo que roban le ofrecen a los futbolistas pregúntale a Paredes cuando se compró unas teles curvas tenía como 7 teles y tuvo que volver le tuvo una fiscalía bueno a Manuel Neyri le pasó lo mismo solo que le entrega una joya a Pamela Díaz y una señora la reconoce cuando Pamela Díaz está en televisión y está destrutada contigo en la tele el de Peapa fue el de Peapa y la señora dice hoy sí que estas joyas son mías era jamonesa y si estas joyas son mías llaman por teléfono llaman a la fiscalía la fiscalía se involucra llaman al canal el canal Pamela Díaz en todo el puente oficial y se encuentran con Pamela Díaz devolviendo la joya que le había regalado su marido pero la PDI fue a la casa de Pamela a registrarle las joyas con la señora para que ella reconociera pero Pamela Díaz no tenía culpa no no por eso de hecho Pamela Díaz había sido el marido que tenía Pamela Díaz siempre fue como como testigo en la causa porque una cosa es cuando uno declara judicialmente uno declara como testigo o declaras como inculpado o como acusado pero Pamela Díaz fue siempre como testigo y de hecho Manuel Neira entró como inculpado pero también sin saber de que era una joya robada obviamente que en esa época también los reducidores no eran tan 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 poderes como ahora si te están ofreciendo unos aros de brillante que se yo con así una roca y todo te lo están ofreciendo en 200 lucas en una población en una población sí pero es que tú puedes decir pucha es que podía argumentar miles de cosas sobre todo en esos tiempos ahora no porque antiguamente habían tribunales del crimen ¿te acordáis? sí primero jugado del crimen ahora no existen sí pero fíjate que yo ahora es fiscalía ahora se mete todo un equipo judicial a involucrarte cuando uno es candidata alcaldesa y te toca unas poblaciones y todo uno va a mí una vez me ofrecieron yo me acuerdo perfecto me ofrecieron me ofrecieron este collar no todas estas joyas que tengo puesta ahora no me ofrecieron un Rolex de oro con brillantes yo me acuerdo perfecto gracias Alex que se me olvidaron poner los aros y me cargué recién me vi en ese tienda a propósito de esto esto lo compré yo el reloj de oro con brillantes me lo ofrecieron en 800 mil pesos pero había que pagar lo cash mira yo debo reconocer es este ¿no? no este lo compré en Dubái y tengo el número por si me llaman el código el nombre es falso a lo mejor es falso para que no los ladrones y tú sabes que uno se tienta se tienta oye pero si esto vale por lo menos veintitantos millones de pesos o más y que te lo ofrezcan en 800 pero después dicen no después uno dice no el riesgo el riesgo no y además yo decía ni tampoco denunciar a los que me lo estaban ofreciendo porque esas joyas eran robadas de todas maneras en esa época ni siquiera existían los motoclock ustedes saben que son los motoclock los motoclock es un delito importado que viene de Colombia de Venezuela donde los tipos se preocupan desde lejos saben si tu reloj es original o falso y si es original el tipo pasa rajado te roban una pistola y se arrancan en moto por eso se llama los motoclock así como los motochorros como los cical pero cachan perfecto porque a mí me decían cuando yo era candidata me decían oiga mami pues dicen mami oiga mami esa es falsa si nosotros las cachamos de lejos son en perfecto perfecto los detalles y los errores todas esas cosas hasta los mínimos detalles hay marcas falsificadas que ponen números de serie y así todo igual los gallos la cachan oye pero en todo caso que vergüenza yo me imagino a nosotros nos podría haber pasado también que te regalen el marido una joya y después tener que pasar esa vergüenza yo llego a la casa Manuel Neira tuvo que pedir disculpas no disculpas a su esposa la vergüenza Colo 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 también activó un protocolo como lo hizo con Mauricio Pinilla para el tema del Rey León donde él salió a hablar y a explicar lo que efectivamente lo que había sucedido obviamente que compró una joya robada y el argumento de esa época era como en realidad no sabía lo que éramos un amigo que me dijo que el primo era una joya robada ahora para que veas lo que hace el amor porque el marido de la Cotelo la perdonó y están felices y todo ¿sabiste lo que es el amor? son felices pero ojo hay amores pero dentro del amor también hay escándalo por ejemplo los escándalos de paternidad los escándalos de paternidad el más antiguo el más antiguo de paternidad el más antiguo en Chile que remesó la farándula fue Solabarrieta con Ibel Vergara eso fue terrible la gente se olvida la gente no se lo guarda y de hecho el niño bueno ahora ya grandote fue futbolita es el que va a entrar al Real de Tierra de Canal 13 claro iba a entrar a Tierra está listo ha firmado ya ha entrado a Tierra a Tierra a Tierra a Tierra pero fíjate que la gente se olvida porque todos dicen escándalo pero nadie se recuerda de esa familia que durante cuatro años pensó que era el hijo de este canadiense que hace la ex abuela porque no era abuela el abuelo toda la familia el dolor ¿cómo se descubre que la guagua era el otro hombre? no puede mentir tanto bueno estaba hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo pero fue el 99 el empresario se llamaba Sergio Cossack era un empresario argentino argentino canadiense argentino con origen creo que era austriaco no estoy muy seguro pero era argentino ellos se casan y finalmente después de este matrimonio hay un Solabarrieta con Ivette Vergara habían tenido una relación habían sido pololo y en esa época entre el matrimonio por acá hubo un remember no soy mago para decir si fue antes o después no puedo decirlo pero el asunto es que ella estaba embarazada se casa con Sergio Cossack y después de cuatro años como que imagino que también el cargo de conciencia de todo el mundo se quiere igual al Solabarrieta el niñito en pantalla es igual el niño es igual y que ahora tiene 24 25 años y es exitoso como futbolista simpático no era tan bueno era más o menos le empezó el apellido más o menos por lo que está en un reality no está jugando la pelota no por supuesto pero jugó en Estados Unidos estudió gratis después de cuatro años fue tanto que hago conciencia de ella misma Solabarrieta y además que la relación estaba súper desgastada con Sergio Cossack seguramente por esto mismo porque es un karma de estar todo el rato con la persona que le está o sea le mintió a toda una familia claro y es cuando le dijo ¿sabes qué? me quiero separar el hijo me voy a estoy enamorada de Fernando Solabarrieta que me fui un ex pololo y ahí dice pucha pero que mi hijo no sé que vamos a hacer un test de ADN porque creo que mi hijo es de Fernando Solabarrieta finalmente se hace un test de ADN se lo pidió él claro y ahí efectivamente se comprueba de que el niño era y ahí después le dan el apellido Solabarrieta a que pena para esa familia para esa familia o sea es un tema es una pena para la familia pero también es una hay un tema también de que uno puede vivir toda la vida mintiendo yo creo que lo que pasó con Ivete Vergara hay un tema de responsabilidad hay un tema de los momentos que estaba viviendo en ese tiempo a lo mejor o en el cosa no al ex marido al ex marido pero ella nunca se ha referido a ese tema es que es un tema igual súper delicado y que seguramente igual para una mujer bien vergonzoso porque en el fondo estás dando a entender que estabas con dos al mismo tiempo claro y como en el fondo sentí un poco engañada y muchas cosas más sí difícil pero si quería ir a otro no no pero espera te quiero saber eso que siempre te lo quise preguntar pero ahora como estamos amigos te lo pregunto la maternidad de Carlita Ochoa con el negro Piñera pero espérate espérate lo podemos hacer ahora ah no una pausa comercial saludos todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ¿quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? pon atención juega por solo 500 en triple W más juegos con lotería punto CL y podrás ganar hasta 10 millones de pesos si escuchaste bien 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es súper fácil mira entramos a triple W más juegos con lotería punto CL luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes ingresar y crearla una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda triple W punto más juegos con lotería punto CL ya estamos hablando de los escándalos de paternidad ¿qué pasa aquí con este embarazo de Caldito Ochoa y el Negro Piñera? esto fue el 2002 ¿cómo te acuerdas de los años? porque es que fueron fue un escándalo tan grande mira Caldito Ochoa con Negro Piñera hacen una suerte de conferencia de prensa anunciando que iban a ser papás ya y dicen pucha vamos a ver un papurri chico que siguió Caldito Ochoa muestra muestra no me acuerdo el hermano ya era presidente de Sebastián Piñera en el septiembre no no fue el 2002 no tiene razón ya no 2002 ahí tendría que entrar ya no no anuncian este embarazo pero ahí fue más cortito en cuatro meses más Carlos Ochoa hace una conferencia de prensa y con el niño el Negro Piñera no tenía ni idea y dice ¿sabes qué? junto a todos los meses dice ¿sabes qué? anunciamos hace cuatro meses que íbamos a ser papás pero lo cierto es que quiero decir la verdad Miguel o el negro no es el papá de la de la de la guaguita y la verdad es que el papá se llama Karim Pichara y Karim Pichara es un empresario de la tela Pichara y finalmente ahí quedó y el Negro Piñera salió a hablar al presidente escucha en realidad lo voy a apoyar en todo igual voy a ser como su padre lo que pasa es que creo que el negro no puede ser papá me muero no sé pero creo que él pero esa mentira la tienen que haber creado sí como que él dijo que no podía ser papá entonces como no podía ser papá igual pero para qué hubiera inventado algo así tan delicado una guaguita pero Karim Pichara después asumió y todo bien pero a lo mejor el negro quería hacerse responsable de un niñito que no era él claro sí pero igual ella aguantó cuatro meses y dijo finalmente porque Karim Pichara le dijo ¿sabes qué? esta pobre mía y acá pero ¿sabes qué? lo más extraño de todo esto que ha pasado el tiempo se acuerda que después ya terminaron Sodiana Muerte ahora son un y mugre la Carlito Ochoa con Negro Piñera de nuevo no te puedo creer se juntan pero en agonistaje sus carretes ¿y la Carlito Ochoa está sola? estaba con un empresario con un empresario que era conductor de un programa como de acá creo tú acá alguna vez no pero eso ya terminó ah terminó sí ahora uno anda con uno de la tercera edad parece ah ya ahí bueno pero por lo menos no terminó con él yo no sé que todavía está no es que tengo una vecina que vive en los departamentos de allá arriba donde hubo harto escándalo hace poco pero no no es otro ya pero el escándalo que tenía de más grandes ¿cuál es el de la historia? ¿cuál? don Francisco yo soy tu padre fue la portada de la cuarta yo le puse yo soy tu padre a mí me llama un amigo que trabajaba en un tribunal y dice que sé que tengo unos documentos que son increíbles ¿documentos? porque dije ¿qué es lo que? no tengo una demanda una demanda de paternidad contra don Francisco le digo me estoy hueando ya nos juntamos en un café me entrego los documentos ¿te dio susto publicar eso? en algún minuto por la fuerza que tenía en ese entonces yo estaba despedido me vieron mi cabeza tres veces sí pero sí pero después de eso ahora lo puedo contar a ver ya ahora lo puedo contar entonces me entrego los documentos pongo los documentos Patricio Flores empresario número ruta don Francisco que siguió pasó esto y hoy empieza a contar la historia ¿cachai? y resulta que don Francisco va y dice ok y publico me llama el día siguiente Jimena Casadrejo de la Fundación Teletón don Francisco ¿qué fecha fue esto? ¿qué año más o menos? esto fue el 2011 pero cerca de la Teletón antes de la Teletón fue el 2011 fue como en abril de 2011 más o menos y de hecho yo llevaba poco tiempo en el diario wow y más encima yo llevaba poquito tiempo y vine a echarles cagando al tiro lógico estamos 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 tocando al rey de la industria televisiva entonces pero lo importante me llamó los dueños en esa época de Copesa y me dicen ¿qué es Sergio? estamos teniendo delicada se puede jugar tu trabajo que se yo y aquí están los documentos ¿puedo publicarlo o no? y los documentos perdón no me recuerdo ¿qué decían? es una demanda de paternidad donde Patricia Flores dice que Mario Croyo es su padre y él exigía un test de ADN sí me acuerdo de eso curiosamente se hace un test de ADN que todo el mundo se hace un test de ADN uno uno va a servicio médico legal a raíz de una denuncia y y se perdió un test de ADN ese se perdió y después se perdió otro y después apareció un tercer en el servicio médico legal se perdió por eso yo pero lo más impactante de esto pero espérate por favor Marlene a ver dale a ver y después en el tercer tercer test de ADN aparece Don Francisco que es negativo que si yo y ahí había una conferencia de prensa y que si yo y se trató y se publicó fue negativo que si yo y publicamos grande toda esa cuestión igual hubo como un una cierta un sesgo medio extraño que finalmente judicialmente yo no puedo decir nada porque efectivamente es lo que dicen los tribunales pero el humo que hubo en ese momento igual era como medio extraño además que la gente lo miraba y se parecía mucho pero pero claramente según lo que dice el test y lo que dice la ley no es hijo ya pero dicen que dicen dicen que un diario lo confirmó que habría sido la tercera supuestamente y después tuvo que desmentirlo que era que si era el hijo de Mario y después lo desmintieron la tercera ah claro la tercera publicó y después lo desmintieron porque como te decía yo y nadie se explicó porque se perdieron los dos por eso que era extraño por eso que por eso que era mucho y el supuesto hijo aceptó lo que claro pero ahí no sabemos qué pasó por debajo tampoco correcto ahora el empresario don Francisco era poderoso en esa época al contrario yo encuentro que lo que ha hecho en la televisión es extraordinario fantástico eso es indiscutible pero siempre quedó esa duda lamentablemente para él para mí un tribunal dice esto el test de ADN dice esto pero también a mí me dice que hubo dos test que fallaron y eso es lo que a mí me ha desarrollado yo creo que lo más sorprendente es el parecido de ellos dos eso fue lo que porque incluso sin test de ADN tú ves la foto del joven y la verdad es que se parece y los ocho años de error de Álvaro Sala también pero bueno es que esos son ocho años de error que son nueve o ocho no nueve años nueve o sea Álvaro Sala andaba a todas partes contra Tana Merino a todas partes lo que pasa es que toda la tele sabía todo el mundo sabía hay cosas que no se dicen pero por qué no las dicen ustedes si ustedes las están viendo porque esa es mi pregunta ¿por qué es un protegido Álvaro Sala era en ese entonces? ¿por qué nunca se supo del romance que tenía el amante? es que siempre se ha sabido que existió amante pero le ha cargado amante a mucha gente pero ustedes sabían andaban por todos lados sí pero era muy específico quién sabía no es que sabían todos sabían algunos nomás porque andaban por todas partes juntos pero aparte del show ella también hacía un show con él te acuerdas que era con otros personajes que también normalmente a las amantes la suben arriba del escenario pues se remienten yo me acuerdo de un parco pero no puedo decir nada es que amigo mío así que no lo toco yo también yo también entonces no se puedo ¿quién al barito? no 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 se dice el nombre estamos hablando de ustedes estamos hablando de así como que hay un olor a algo hay un olor a algo sí sí entonces claro pasa eso de que uno presume cosas pero no tenés cómo chequearlas claro al final sabe el equipo saben los que trabajan mira te voy a contar te voy a contar un detalle cuando nosotros publicamos de que Raquel Agandoña estaba con Félix Zuleta un amigo estaba en un restaurante y le sacó una foto así y me la mandó no yo te quería matar y con la Raquel estaba enojado enojado habíamos tenido una pelea heavy en un programa de televisión en el bienvenido por lo de aquel te cuento por qué fue la pelea porque tuve una pelea porque yo dije Raquel a ver vamos a contar estaba invitado en el bienvenido yo me acuerdo que Tonka estaba no sé estaba de vacaciones y en ese entonces animó Fran García Huidobro sí estaba representando Martín y yo voy a hablar de Viña del Mar claro entonces llega Sergio ya estábamos contando y de repente no sé por qué Sergio empieza a hablar algo no no cuenta lo que pasa es que llega y muestra una portada cuarta típico típico así como Mauro Caro así así como que dice ah ya caí todo el panel y le dice a Raquel oye y esa portada y era una portada que decía que Calderón tiene una nueva pareja que le arregla los dientes sí o olvidó a Calderón una cosa asíera un autólogo y publicamos de que efectivamente era un tipo apellido Torrealba ¿cachai? el Totó Torrealba sí entonces y publicamos todo lo que fuimos entonces me dijo tú estás mintiendo porque eso es falsa la cuestión dije Raquel perdóname es que tú el domingo fuiste a Punta Arenas a un evento en Lápiz Labial total fuiste con Laquel y fuiste con Totó Torrealba tú te quedaste a la habitación 501 y laquel se quedó en la habitación 203 con él y me dijo tú no te des pantalones no voy a meterte en las cabas en las personas yo me acuerdo perfecto y le dije estábamos en directo yo le dije tú eso es falso porque Laquel durmió conmigo incluso le dije si eso fuera cierto tú no tienes derecho de decirlo en televisión ¿sabes qué? porque eso es de poco hombre es decir perdóname señora es de M tal cual se lo dije y me dijo así fuimos a comerciales y y dije no puede ser no puede ser esto y se fue y después me saqué las cosas y las tiré ¿en serio? se fue pero ahora ahora que estamos tal cual Raquel después de todo este tiempo ¿qué pasó? ¿con quién está Gil Candelón todos estos años? ¿con quién está? ahora no está ahora yo no hablo de la pareja de mis hijos pero no estabas no voy a decir si tenías o no razón yo tú me provocaste y yo te contesté no llega como 5 años peleando con la misma persona no pero ya terminó terminaron ya pero después de cuántos años después de como 6 años ¿viste? por eso pero fue heavy fue heavy pero ¿sabes qué? ya vamos no quiero pelear vamos comerciales y volvemos todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube qué manera de conversar si no queremos que el día haya comerciales ya otro escándalo Sergio a ver cuéntanos a ver si nos ponemos a pensar de escándalo para mí fue un escándalo porque habían dos músicos de la época de la cumbia cuando llega se acuerda que llegó American Sound toda esta música todo esta música Grupo Red Argentino Grupo Green American Sound todo esto y después viene la cumbia clásica y ahí aparecen dos personajes que se tenían mucha bronca que era Américo Américo hasta ahora sí está haciendo un disco con Leo Rey ahora no te puedo sé con los dos oye van a venir al programa ¿van a venir? sí van a venir al programa me encantan ellos y van a cantar a dúo van a cantar a dúo y después estaba Leo Rey con La Noche que también es escándalo ahí con Viste que se paró del exítico y ahora tiene qué pena era muy bueno el tipo del acordeón y después estaba Noche Bruja encabezado por Canela Canela que todo esto Canela en la fonda de ahora de La Floría un escándalo con Canela le pegó un guitarrista el guitarrista lo denunció tiene mal genio Dicen que tiene maltrato y que cambia mucho a los músicos yo estaba personalmente con él es un gallo supe buena onda es el dueño de Noche de Bruja Sí, fue el dueño Ah, ya, bueno el dueño puede hacer lo que queda pero hay temas también de denuncias de pago de cosas así de deuda pero el asunto es que el mejor momento fue el 2013 Cupigüe de Oro los dos se encuentran los dos se tenían una bronca terrible en esa época de hecho él lo dijo en un programa Vértigo una vez estaba el grupo Canela en un camarín gigante Noche de Bruja y en otro camarín gigante toda la gente de Américo entonces le toca y a Américo justo ese año sale el mejor cantante el mejor cantante tropical entonces Canela ya estaba enojado porque había rivalidad popular había rivalidad pero ya había ya había rivalidad pero resulta que de repente estaban los dos sale a Américo a recibir el premio al mejor cantante popular de la época con su equipo canta una canción se entra y termina y se quedaron ahí esperando porque después había un carrete más tarde de la fiesta en Copolicano y cuando le toca actuar al Canela de Noche de Bruja justo sale todo el equipo en el show principal porque ahí estaba de hecho pese a que Américo había sido el mejor animador el mejor músico un bielo de la época en ese mes estaba pegando un tema muy fuerte de Noche de Bruja entonces fue el plato principal perfecto pero cuando sale al escenario después de que después de que estuvieron todos participando en las premiaciones todo eso aparece el show principal anunciando y dejamos en el escenario a Noche de Brujas y aparece el Canela en el escenario y va a tocar y se echa a perder la guitarra se apagan los pulificadores se corta la luz ya pero eso fue un error de que fue un sabotaje se corta la pantalla fue un sabotaje y después cuando pasa eso no volvían generadores para acá para allá me muero bueno y finalmente no tocaron no tocaron no tocaron y cuando dicen no esto y esto fue esto fue un sabotaje yo sé quién fue porque justo se veían siempre los pasillos entre medio así como que se hacían como que yo tengo el premio tú no lo tenías puro toda esa noche de cabrón chico de cabrón chico los mismos los músicos entre el baterista con el torpedista y justo pasa y justo pasa eso y cuando pasa eso se corta la luz no sale el show se acaba y el animador ¿quién era el animador? no había luz nada de nada se apaga se vende las luces habrá sido intencional ¿qué crees tú? claro y ahí el canela lo que argumentaba él de que curiosamente no había fallado nada en toda la jornada pero justo falla cuando le toca a él al plato principal y no había generadores raros entonces y le echó la culpa que había sido la gente de Américo de repente empiezan a buscar que se iba Américo se había ido justo se fue arrajado cuando pasó eso se fue arrajado pero y el grupo sí quedó ahí el grupo sí quedó ahí y entra el canela así una puerta abre la puerta se encuentra con toda la gente de Américo quedan donde está el domingo porque le dicen domingo al américo le dicen domingo no, su nombre es domingo ah, no tenía idea se llama domingo domingo García ¿dónde está domingo? ¿dónde está domingo? y el tipo y de repente queda una pelea pero monumental atrás del escenario y volaban los teclados las baterías entre el grupo de Américo y el canela peleando se rompieron unos vidrios platillos pero encontraron algo algún cable cortado con quichillo nunca se supo nada según la gente del Capulicán una sobrecarga de mucha energía que no había pasado nunca y siempre también son cosas que quedan en la duda yo no tengo explicación para eso porque en ese momento nosotros preguntamos qué había pasado obviamente que te dicen que hubo una sobrecarga de energía que hubo una había unos equipos que estaban mal instalados bueno ahí se terminó tú y la gente empezó a salir claro y la pelea duró media hora y empiezan a pelear atrás del escenario que después se van a hacer unas puertas de atrás y atrás de San Diego hay una calle que se llama Copiapó y los gallos seguían peleando hasta la calle y te juro que se perdieron guitarras se perdieron bajos baterías teclados volaban todo y finalmente después bueno meses después ya contaron de que de que se habían puesto la UN que fue un tema de ego pero todo eso salió en la prensa en algún minuto después de esta pelea y todo y si sabe que le están echando la culpa a él él va a donde canela y le dice que viejo podemos llevarnos mal pero yo jamás te voy a embarrar un show le preguntaron una vez en un programa de yo era prenerista de un programa hace mucho tiempo que se llamaba la hora de TVN que era un reloj ay sí 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 que habían como 12 personas que entrevistaban la unidad yo era uno de los 12 no me acuerdo si era las 6 o las 5 me acuerdo perfecto pero era como la hora de y le pregunto a Américo por el incidente él dice que no él dice que se fue antes que nunca asumo de esto y que después llamó a Canela para decirle que lo sentía mucho qué sé yo pero eso es palabra de buena crianza yo no sé si es así si igual se tienen bronca todavía todavía se tienen bronca mira entre los músicos siempre hay drama sobre todo cuando los equipos de cada banda son muchos porque por ejemplo el tipo que toca las congas es muy bueno lo más probable que toca las congas es el mejor de Chile entonces el tipo que toca cumbia sabe que quieren contratar a ese tipo ese tipo de repente toca entre te acordás de Parquímetro que falleció tú lo vi en todas las bandas sí es verdad el festival de Viña el festival de La Una aparecía en Canal 13 entonces eso pasa pero las bandas de cumbia son distintos porque los ecos son muy son muy altos los cumbieros son como súper de nicho son como yo voy con esto voy con este me traicionaba hasta te fuiste para el frente perfecto Sergio a ver juégatela pero piensa bien quién es el número uno hoy Américo en la cumbia o Canela vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMás pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube no sé a mí no se me ha olvidado lo que le pregunté a Sergio a ver cuál es el número uno hoy en cumbia en la cumbia Américo o el Canela no Américo Canela y qué personaje el argentino que la está rompiendo yo sé que hay que ser chileno pero qué personaje ahora es un fenómeno a nivel sudamericano se llama qué personaje es una banda argentina que se llama qué personaje que va a estar yo creo lo más probable que esté en el Festival de Viña pero para mí Américo y Canela ambos son muy buenos y me encanta que Américo se funcione con el otro que también es muy bueno que se haya fusionado con Leo Rey Américo y Leo Rey los vales primos que están sonando top también ah lo tuvimos nosotros dime si no lo hemos pasado bien esta noche increíble ha sido un agrado se nos pasó pero volando volando yo me creio que ustedes amigos en su casa hoy día se divirtieron tienes que venir la última semana otro día algo me dice no sé por qué que lo vamos a tener más seguido no sé por qué y me encantaría porque nadie sabe más de farándole de espectáculo que tú y además lo cuentas pero con lujo y detalle y una forma muy entretenida increíble porque lo que tú dices es verdad no como eso vuelve la hora impreso vuelve la hora impreso para los peramericanos estamos en la hora impreso otro día vamos a hablar de tu revista me encanta la hora me encanta la hora vamos a hablar de tu revista si no te preocupes otro día porque vuelve Marlene a los escenarios de la quinta región agradecemos a Flor Amur muchísimas gracias por este lindo arreglo floral ya ahí tienen la dirección el teléfono para que usted encargue lo que necesite son muy puntuales y muy responsables muchísimas gracias gracias Sergio gracias por haber estado esta noche con nosotros Marlene te esperamos la próxima semana un fuerte abrazo mañana Patricia Maldonado con un gran invitado nos vamos chau chau